Grita Radio, mi nombre es Luis Márquez y soy el encargado de llevarles cada ocho días la palabra de nuestro señor Bowie. Así es que bueno, el programa de hoy es un especial dedicado a dos álbums que están cumpliendo años precisamente este mes, en estos días, para ser exactos el 24 de septiembre, cumpleaños Tonight, que tenemos aquí delante, y el 25 de septiembre cumpleaños el álbum Outside. De Outside me gustaría haber hecho un programa entero, o quizá dos, porque es un disco del cual se le puede sacar bastante información interesante que tiene alrededor de él y dentro de él, pero bueno, no quise separar tanto las fechas, debido a que acaban de acontecer, y a que el próximo mes de octubre es el mes de aniversario de la hora de David Bowie, y también es el mes de David Bowie en México, ya que la única ocasión que visitó nuestro país fue en octubre. Así es que va a ser un mes muy especial, en donde vamos a tener muchos invitados, así es que no vamos a poder profundizar tanto en discos concretos, o programas especiales de un solo disco, debido a que vamos a platicar con nuestros invitados, pues muchas cosas acerca de Bowie y también de sus proyectos, de lo que van a hacer, de dónde van a tocar, de dónde van a estar, así es que no se lo pierdan. Vayan tomando notas también de todo lo que les digo yo que tomen nota, porque vamos a hacer trivias para tenerles regalos. Así es que bueno, vamos a arrancar el día de hoy con Tonight, vamos a ponerles los tres sencillos que tuvo este álbum, y vamos a empezar con el primero, que es un dueto con Tina Turner, que le da nombre al disco, y ya volvemos con toda la información. Bienvenidos. Canción que da título a este álbum, a dueto con Tina Turner, y escrita por Icky Pop. Este disco tiene la particularidad de que solamente dos canciones de todas las que vienen son de Bowie, son en total, sí, diez canciones, cinco por lado, y solamente dos ha escrito Bowie, debido a que lo agarró en medio de la gira del Sirius Moonlight, la gira que hizo por el lanzamiento de Let's Dance, su disco más exitoso hasta ese momento, y bueno, pues él comentaba que no tenía como la cabeza ni el tiempo para escribir, y no quería como hacer canciones de relleno, entonces se le ocurrió hacer como una especie de pin-up, ¿no? El pin-up de los setentas, replicarlo ahora para este tiempo un poco, agarrando canciones de otros artistas, como los Beach Boys, por ejemplo, y pues en su mayoría, Icky Pop. Así es que aquí está Tonight, que está cumpliendo exactamente 39 años, fue lanzado un 24 de septiembre de 1984, cuando yo todavía no nacía, no están ustedes para saberlo, pero todavía no nacía su servidor, entonces ya estaba sonando este álbum de Bowie, ya Bowie ya estaba en los cuernos de la luna, después de su éxito rotundo con el Sirius Moonlight Tour, donde actuaba para cantidades bestiales de gente en estadios, así es que fue que lanzó en este tiempo este Tonight, que la crítica no le fue nada bien, también el mismo Bowie más adelante rechazó el álbum, de hecho no interpretaba ninguna canción más que en la última gira, Blue Jean lo interpretó algunas veces, que es como el tema más destacado del álbum, así es que bueno, vamos ahora a pasar a otro tema, a otra canción, que es precisamente Blue Jean, el sencillo más exitoso de este álbum Tonight, todos ustedes la conocen muy bien, y si no, pues les va a gustar mucho, porque es un gran tema, súbanle, que ya es martes, ya pueden comprarse algo para tomar, mientras escuchan la obra de David Bowie, así es que esto viene apenas empezando, vamos a escuchar Blue Jean, y ya regresamos con más en Grita Radio, no lo cambien. Escuchamos Blue Jean, un gran clásico de Bowie, esta es una de las dos canciones que les comentaba que él escribió para este álbum, ya después escucharemos la otra, que inclusive me parece que son las más destacadas del disco, las que envejecieron bien, y bueno, esta canción permaneció en el repertorio de David a finales de los 80s, después de que fue lanzada, y también en la gira del Sound Ambition, que fue en los 90s, 91, que fue una gira especial de grandes éxitos, donde Bowie juró que nunca más volvería a tocar las canciones que estuvieran integrando esa gira, y bueno, pues afortunadamente no lo cumplió, digo, sí muchos años, pero ya hacia el final de su carrera, en la última gira del 2004, el reality tour, ahí empezó a incluir estas canciones que había decidido ya no tocar por mucho tiempo, y dentro de ellas estaba Blue Jean, entonces Blue Jean en su versión en vivo llegó hasta el 2004, y ya obviamente nunca más fue interpretada, así es que bueno, ahí está una de estas canciones que él escribe para este disco, y vamos a ir, vamos a ir a otro tema, a otro tema porque me gustaría pasar lo más rápido que podamos a Outside, y bueno, antes que nada, les quería comentar otra cosa, para Blue Jean hay un dato muy curioso que pueden ustedes ir anotando, porque va a ser una de las preguntas que hagamos para la serie de regalos que vamos a estar dando por nuestro primer aniversario, hay un documental que sale para esta canción de 21 minutos, es un film en realidad, no es un video, es una película corta, dije un documental, está mal, no es un documental, es un corto, perdón, de toda una historia, es una historia muy curiosa, Bowie hace dos personajes, hace a un Godín muy simpático, que quiere conquistar a una chica, y entonces van a ver precisamente a este otro artista que él también interpreta, que es el que canta Blue Jean, es una banda falsa, que fue creada para este corto, así es que pues él hace todo lo necesario por conseguir las entradas para ese exclusivo show, y impresionar a su enamorada, a la mujer que quería conquistar, es muy divertido el corto, está en YouTube, lo pueden checar por ahí, se llama Jason for Blue Jean, y bueno, lo dirige Julie Temple, así es que vayan anotando cada curiosidad que vamos diciendo, para el siguiente mes irles soltando cada programa preguntas, y van a ver, les vamos a tener una buena sorpresa, para celebrar el primer año de la hora de David Bowie aquí en Grita Radio, y también la visita de Bowie a México, que ocurrió en octubre, entonces, y casi más o menos por cuando fue nuestro primer programa, así es que, y no fue planeado, todo está muy bien sincronizado por el universo, así es que bueno, ahí están estos datos, vamos a ir con la tercera y última canción que les vamos a presentar de este disco Tonight, obviamente para los que les esté gustando, y no conocían tanto del álbum, está en todas las plataformas digitales, completo, escúchenlo, tiene varios buenos temas, la verdad es un disco muy pop, pero que tiene su chiste, tiene su onda, no está tan hecho a la ligera como pareciera, o como la prensa quiso manejar, que inclusive este álbum tardó más semanas en grabarse que Let's Dance, Let's Dance tardó tres semanas en ser grabado, y Tonight tardó cinco semanas, así es que hay trabajo dentro de él, quizá no sea de los favoritos o de los más recordados de Bowie, pero tiene su legado sin lugar a dudas, como todo lo que hizo el gran David, así es que bueno, vamos a escuchar la última canción de Tonight, que les tenemos hoy para ustedes, y esta es otra de las que él compuso, se llama Loving the Alien, están escuchándola en Grita Radio, en la hora de David Bowie, ya volvemos con más. Escuchamos Loving the Alien, perdón, que acá la productora Frida, como siempre, cotorreando con nosotros, y este, bueno, esta canción fue lanzada como un sencillo más del álbum Tonight, que ya desapareció de acá, porque vamos a pasar ya a Outside, pero, pues bueno, tampoco le fue tan bien, llegó apenas al lugar 15 en los Estados Unidos, y en Londres no figuró, el álbum llegó a primer lugar en Estados Unidos, así es que tan mal en general no le fue, al menos de ventas, se vendió bastante bien, sí le fue mal en críticas y demás, pero bueno, ahí estuvo Tonight, si tienen curiosidad acerca del álbum, búsquenlo, escúchenlo, juzguen por ustedes mismos, éntrenle sin miedo, la verdad es que, como decíamos, ya tiene muy buenos temas, y bueno, antes de pasar al álbum Outside, me gustaría platicarles de la agenda del fin de semana en Segundo Piso Live, la agenda de este fin de semana va a estar nutrida por un par de bandas que vienen de fuera, la primera es Nazcua, el día viernes se presenta con músicos de Argentina, Chile y México, para presentar un tributo a Héroes del Silencio, así es que eso es este viernes, no se lo pierdan, Nazcua en Segundo Piso Live, con su tributo a Héroes del Silencio, la verdad es que lo hacen muy bien, no es la primera vez que tocan ahí, ya saben que los eventos van calados y garantizados, y después, el día sábado, vamos a tener un gran show, dedicado a los Ramones, interpretado por una banda que viene desde Argentina a girar en nuestro país, va a hacer algunas presentaciones, acaban de estar en Costa Rica este fin de semana pasado, y ya nos han informado que hoy han regresado a la Ciudad de México, así es que el sábado se van a presentar los Ramonos, tributo a los Ramones, hecho por simios, son unos personajes que traen máscara de simio, y tocan canciones de los Ramones, entonces es divertido e interesante, ya tienen una buena trayectoria, ya tienen muchos años haciéndolo como banda, como un proyecto, y pues les va bastante bien, entonces este evento es para todas las edades, cabe recalcarlo, pueden llevar a sus hijos, y si son menores de edad, los pueden llevar, es recomendable que sean de 12 a 17 años, los menores de edad que nos visitan, cuando pueden visitarnos, pero bueno, es cuestión de que nos manden un mensajito, nos pregunten sus dudas, y con gusto se las contestamos, entonces ya están los boletos a la venta, están directamente en segundo piso live, o en pass line, así es que, vayan a comprarlos, no se pierdan este show, porque, pues no vienen tan seguido a nuestro país, así es que, vale mucho la pena, presenciarlo, no, obviamente vamos a tener todos los detalles, en Grita Radio, y a través de nuestras redes sociales, estamos como segundo piso live, en todos lados, así es que, por ahí, síganos, para que vean la cartelera, de los próximos eventos, y de todo lo que vamos a estar, presentando para ustedes, este mes, así es que, bueno, vamos a pasar a materia, a aguas más profundas, y vamos a escuchar, la primera canción de Outside, el primer sencillo, no es la primera canción, es el primer sencillo de Outside, y ya volvemos a platicarles, qué onda con este discazo, porque la verdad, es un discazo tremendo, con un concepto, brutal, que está lleno de arte, por todos lados, desde la portada, que ustedes pueden ver, la portada, es un autorretrato, autorretrato de Bowie, que hizo, es uno de cinco, autorretratos, que realizó, para esta serie, y esto fue lo que eligió, él para la portada, y bueno, adentro viene, mucho más, es la historia, de un asesinato, de una niña, de 14 años, y el personaje principal, es un detective, llamado Nathan Adler, que bueno, ya saben, Bowie, le gustaba mucho, jugar con los personajes, así es que, este álbum, tiene varios personajes, que son todos, interpretados por él, la sesión de fotografías, es brutal, también, es increíble, me acabo de acordar, ahorita, que les estoy platicando esto, que hay un libro, que sacaron, hace un par de años, con toda esta sesión, que nunca había sido, revelada completa, pero sacaron por ahí, un libro, que no he comprado, y que al rato, voy a meterme a ver, en donde está, porque creo que era, de edición limitada, que bueno, que les hablé de esto, porque ya, ya me acordé, que tenía ese pendiente, en la colección, verdad, pero bueno, es una sesión de fotos, muy interesante, donde sale Bowie, disfrazado, de los diferentes personajes, de los cuales trata el álbum, así es que, también vale la pena, que ahí, le echen una, ojeadita, porque se hicieron, como, muy representativos, para los fans, muy icónicos, siempre, siempre hemos estado atento, a, a, las diferentes personalidades, que él nos ha dado, o mostrado, a lo largo de su carrera, así es que, este álbum, también fue como, interesante, porque fue ver, como creaba, otros más, no, quizás, sin llevarlos, al, al directo, sin llevarlos, al concierto, no, no salía en la gira, disfrazado, o personificando, a, a ellos, simplemente, cantando las canciones, pero, bueno, ahí están, y ahí van a perdurar, para, para toda la vida, porque la verdad, es que, ha sido un trabajo, brutal, pero bueno, ya me callo, vamos a escuchar, la primera canción, y ahorita, les regreso a platicar, qué onda con Outside, en la boda de Bowie e Iman, vuelven a reconectar, vuelven a hablar de proyectos, y dos años después, sacan, este álbum, Outside, que es, brutal, como ustedes pueden escuchar, este sonido, ya trae a Bowie, esta influencia, de Nine Inch Nails, del, del rock industrial, no, de la música industrial, hecha con máquinas, pero no solo eso, sino que también, tiene mucho que ver, Brian Eno, con la manera, en la que se fue desarrollado, este álbum, porque, él llegaba al estudio, y la pauta del día a día, para trabajar las canciones, era ponerle, a cada uno de los músicos, un personaje, por ejemplo, al tecladista, le decía, tú vas a ser, un músico, infeliz, que, que está, reprimido, y, es hundido, ¿no?, en la miseria, porque, no te dejan tocar, lo que quieres tocar, en tu banda, y entonces, esta, en esta banda, vas a tocar, todo eso, que no te dejan tocar, entonces, los metía, ¿no?, a la piel de, de diferentes personajes, para que ellos, crearan, la música, crearan, sobre lo que iba, iba, los ritmos, que iba a ir dirigida, a cada canción, así es que, pues, es un trabajo, muy original, Bowie, escribía líneas, de, de los personajes, sobre todo, del detective, que, está investigando, el asesinato, de la niña, de Baby Grace, es el nombre, de la niña, y el detective, es Nathan Adler, bueno, pues, Bowie escribió, las líneas, del detective, y después, utilizó, una técnica, que, que, fue usada, para Diamond Dogs, este disco, y Diamond Dogs, tienen, mucha similitud, porque son, discos futuristas, de, de, historias, ciencia ficción, así es que, vuelve a trabajar, de la misma manera, en Diamond Dogs, él escribía sus canciones, las recortaba, con tijeras, y las, las revolvía, y las, empezaba a pegar, ¿no? con, con resistol, y así es como, él iba haciendo, el desarrollo, de sus temas, no, no, no una canción, como tal, sino un poco, revuelto todo, pero, con, con, obviamente, con coherencia, ¿no? Entonces, ya para Outside, vuelve a utilizar, el mismo método, pero ya con un ordenador, ya con un programa, que habían desarrollado, junto con un ingeniero, el cual le permitía, revolver sus ideas, pero, acomodándolas, de una manera, que, pues, fueran entendidas, así es que, esto es como, la parte más interesante, del proceso creativo, del álbum, y, es un álbum, muy largo, tiene, 19 tracks, pero, de esos 19, me parece que son, cuatro, diálogos, que están acompañados, por música, pero, que están contando, de manera hablada, la historia, ¿no? Lo que va pasando, en la historia, de, de todo el disco, y el propio Bowie, cuando lo sacó, mencionaba, que, que él no se dio cuenta, que era tan largo, hasta que, lo lanzó, ¿no? Y, no, se va a morir el disco, porque, pues, debí de haberlo dividido, en dos, en dos sedes, para que la gente, no se aburriera, ¿no? O, lo entendiera, de una mejor manera, o se quedara, como, este, picada, con, 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 con el primero, esperando la continuación, porque es una historia, realmente interesante, para el lanzamiento, en México, solamente, para México, eh, Arista Records, que fue la que lo, lo grabó, eh, incluía un cómic, acerca de este detective, basado, en las notas, que Bowie había hecho, eh, un diario, que había hecho, del detective, Nathan Adler, ya que, una revista, lo, lo contacta, para que, él escriba un diario, durante, el tiempo que estaba grabando el disco, pero él, se le hizo mejor idea, escribir el diario, de su personaje, que, que iba a plasmar, en el disco, ¿no? Porque, pues, era muy aburrido, su día a día, en tiempo de grabación, era, ir a grabar, salir a comer, irse a su casa, dormirse, o sea, era, básico, todo lo que estaba, aconteciendo en su, en su vida, básico, digo, desde el punto de vista, de lo que puede ser básico, en la vida de David Bowie, ¿verdad? Pero, así es que, él hace este diario, de Nathan Adler, lo incluye, en, en la revista, y también, lo sacan, acá en México, hoy día, es muy difícil, de conseguir una copia, casi imposible, y por ahí, si hay, están, muy caras, muy caros, es un cómic, delgadito, y después, se los traemos a mostrar, ahora que podamos hablar, más, acerca del álbum, pero, vale mucho la pena, que se metan, a fondo, si les gusta, lo que están escuchando, que se metan, a fondo, investigar, cómo fue, el desarrollo, del disco, cómo son, los diferentes personajes, incluidas, las fotografías, de sus personajes, es muy interesante, les va a gustar, mucho, es una onda, oscura, muy oscuro, se podría decir, que trata, de todo, en, en Inglaterra, pero después, menciona, que, que están, en un, en un otro lugar, de Estados Unidos, y entonces, se confunde un poco, no se sabe, si es a propósito, o si realmente, todo ocurre, en Estados Unidos, no, acerca de, del asesinato, de Baby Grace, así es que, bueno, ahorita les seguimos, platicando más datos, de Outside, este disco, que está cumpliendo, 25, 28 años, 28 años, el día, 25 de septiembre, o sea, hace, no, estamos, ayer, ayer cumplió, 25 años exactamente, y, 28, perdón, yo con mis 25, es que el 25, fue el día, que lo lanzaron, el 25 de septiembre, de 1995, para ser exactos, y cumple, 28 años, ya, no lo voy a volver, a mencionar, para no volverla, a regar, porque van a decir, que clase de fan, de David Bowie, es este servidor, que, se está llevando, toda esta historia, vamos a escuchar, el siguiente sencillo, de Outside, esta canción, la deben de conocer, bien, es, una de las dos versiones, que existen, vamos a escuchar, la que viene dentro, del álbum, es la versión, más ruda, y, y, densa, súbanle, porque vale mucho, la pena, sobre todo, a los que les gusta, el metal, el industrial, y todo eso, es un tema duro, como lo que, no estábamos, acostumbrados, oír de Bowie, así es que, vamos a escuchar, Hello Space Boy, y ya volvemos, con más, en Grita Radio, la espera, terminó, la profecía, tuvo, Hello Space Boy, del álbum, Outside, 1995, esta canción, que después, también, interpretaron, los Pet Shop Boys, reinterpretaron, los Pet Shop Boys, junto a Bowie, Para el lanzamiento del sencillo, en una versión un poco más dance, más bailable, pero que sin lugar a dudas también es muy buena. Son dos versiones diferentes, muy diferentes entre sí, pero las dos valen mucho la pena. A mí en lo particular me gusta más esta, es un tanto más ruda. En el documental de Muna Shdaidrim, el último documental de Bowie que acabamos de tener la fortuna de apreciar, vienen las dos versiones incluidas, así es que imagínense qué importante es este tema. Bowie desde que la sacó nunca la dejó de tocar en vivo, durante todas las giras consecuentes a Outside siempre estuvo incluida en el repertorio. Era un tema que él disfrutaba mucho, así es que, bueno, ahí está ese otro sencillo. Este tema sale un poquito de la historia de Nathan Adler, del detective Nathan Adler y de Baby Grace, la víctima, pero encaja muy bien con todos los elementos. Cabe mencionar que para este álbum fue muy raro que Bowie no llegara como con nada preparado. Prácticamente todo fue improvisado, todo fue grabado sobre la marcha, sobre lo que ellos hacían en el estudio. Y bueno, comentaba también el pianista Mike Garza un tiempo después que a pesar de ser un disco largo, Outside, que todavía había más y más y más tracks, pues por ahí grabados, ¿no? Que no habían sido incluidos en el disco, pero que había horas de grabación de esta sesión. Por ahí pudimos encontrar algunas cosas previo al lanzamiento de la caja de los noventas, del box set de los noventas que salió, donde ya incluye, obviamente, algunos bonus tracks que fueron grabados para este álbum y que no quedaron. Les trajimos hoy uno que les vamos a presentar en un ratito. Es una canción que no viene incluida en el disco. Un tanto más pop, pero muy interesante también. Así es que, pues no le cambien, no se despeguen. Seguimos aquí en la hora de David Bowie. Y por ahí también ya llegó el gran Max. No se pierdan su programa terminando este soundtrack, que está dirigido a todas las personas amantes del cine. Es el programa especializado de cine y series de grita radio. Así es que no se pierdan al buen Max a continuación. Hoy no trae invitados, Max, o sí trae... Ah, sí trae invitados. Va a ser un invitado especial, así es que no les vamos a decir quién para que no le cambien. Bueno, vamos con más música, porque ya casi nos vamos a despedir. Vamos a escuchar el último sencillo de este álbum. Se llama Strangers When We Meet. Es una de mis canciones favoritas de Bowie. Es una canción muy bonita. Que habíamos tenido la oportunidad de escuchar en un programa anterior, pero también en otra versión, que fue la de Buda of Suburbia. En esta ocasión Bowie tenía como una espinita clavada de que algo no le había cerrado por completo acerca de la grabación. Entonces, aprovecha que lanza Outside, que fue el álbum consecuente, para volver a grabar la música y terminar así el álbum. Con este tema termina el disco. Y también echenle un vistazo al video, si pueden. Es un video muy bonito, muy artístico también, oscuro. Se llama Strangers When We Meet. Y bueno, vamos a escucharlo y ya volvemos para casi casi ya despedirnos. Estuvo Strangers When We Meet. De esta manera terminamos la segunda mitad del programa con Outside. Así es como acaba el disco. Muy recomendable, la verdad, sinceramente, es uno de los trabajos más destacados de Bowie, más interesantes y más inteligentes que hizo. Es un gran, gran álbum que vale la pena, como les decía hace un momento, revisar a profundidad. Bueno, a este disco, la revista, por ejemplo, Rolling Stone, hablando de críticas, le dio al álbum tres de cinco estrellas al momento de su lanzamiento. Criticó mucho las pistas, sobre todo narrativas, las que les decía yo que eran habladas, que son realmente pocas. Y la verdad, si ustedes escuchan el disco de corrido, ni las van a sentir. Son además interesantes y van uniendo la historia de las canciones. Así es que no había tela de juicio, pero bueno, entendemos que a veces así es la crítica. Pero, sin embargo, la revista también elogió la música decidiendo o diciendo que posiblemente era su mejor trabajo desde los años setentas. Hablamos de Ziggy Stardust en concreto. Y que tenía una potente colección de riffs de vanguardia y nociones de ritmo. Así es que, y sí, está el gran Riffs Gabriels en la guitarra, el actual guitarrista de The Cure. Y también está Carlos Salomar, un gran músico y productor. Fueron los que interpretaron las guitarras para este disco. Son muy destacables, por supuesto. Y también tachó las letras de Bowie como muy inteligentes, efectivas y astutas. Así es que, pues no le fue tan mal en la crítica. Si bien con lo que empezaron a decir casi logran hundir el álbum, la verdad es que salió bastante bien librado. En la gira no le fue muy bien. Estaba tocando, después de estar en grandes estadios, estaba ya tocando para mil personas, mil quinientas personas. El concepto del álbum fue muy adelantado para su época. Así es que, pues le costó un poco de trabajo. Hasta que incorporó a Nine Inch Nails al tour. Que empezó a jalar público nuevo, público que le gustaba ese estilo de música. Así es que empezó a intercalar. Eran conciertos que hacían realmente juntos. No era uno abridor del otro, sino que tocaban juntos todas las canciones, tanto de Bowie como de Nine Inch Nails. Después, hablando de Outside, me gustaría presentarles un programa especial acerca de esa gira. Hay material, tenemos material de la gira Outside con Bowie y Nine Inch Nails tocando juntos. Así es que se los voy a traer para que lo escuchen y ya ustedes mismos juzgarán. Pero es algo brutal, es algo poco escuchado. Que sin duda creo que puede aportar mucho al conocimiento de los fans y de los nuevos fans. ¿Por qué no? Y bueno, por otra parte, también la revista Life calificó al álbum como arriesgado, pero finalmente lo consideró exitoso. Después de la muerte de Bowie, la revista Prog dijo que fue ridicularizado por algunos en ese momento por su percepción de autocomplacencia. Y que Outside sería ahora revaluado y será considerado uno de sus mejores álbumes dentro de todo su catálogo de estudio. Por encima inclusive de los aclamados Black Star o Station to Station, afirmando que el álbum tuvo éxito porque Bowie aceptó completamente su concepto y extrañeza. Así es que pues sí, lo acepta completamente ya que inclusive en el tour que les comento, no se bajó del barco, no se dejó hundir. Así es que le dio hasta cierto culto a esta etapa oscura y futurista, muy cyberpunk, todo lo que vendría después para Bowie. Así es que bueno, ya nos vamos a ir casi, casi. Vamos con la última canción. Esto es un lado B de Outside. No tiene que ver con la historia tanto, ¿no? Son más bien las canciones que fueron grabadas y excluidas de toda esta sesión. Vamos a escuchar Get Real. Muy buen tema, sobre todo para aquellos que les gusta la etapa más pop de Bowie. Parece hasta grabada en los años 80's cuando sacó el soundtrack de Real Cool World. Se me figura mucho a esa etapa y bueno, ya regresamos a despedirnos. No se despeguen. Todavía nos falta escuchar el cover que les traemos el día de hoy. Regresamos con más. Estamos de vuelta y nada más y nada menos para despedirnos, agradeciendo como siempre su presencia. Saludos a todos los que están por acá, en especial a mi amigo Néstor, que se hizo presente por ahí. Nos vemos el fin de semana, hermano. Néstor es el ingeniero de audio de Segundo Piso Live. Así es que bueno, nos vemos en Segundo Piso este viernes con el tributo de Héroes del Silencio, con la banda Nazwa. Y el sábado también nos vamos a ver con los Ramonos, tributo a los Ramones directamente desde Argentina. Un tributo a los Ramones hechos por simios. Así es que no se lo pueden perder, este fin de semana va a estar muy bueno, los dos días. Y bueno, vamos a despedirnos con un cover de otro artista Bowie, como ya es costumbre en el programa. Esta ocasión vamos a escuchar algo de Gilby Clark. Gilby Clark fue guitarrista de Guns N' Roses en la época de los noventas, era la segunda guitarra. Y bueno, él saca este cover llamado Diamond Dogs, precisamente, muy ad hoc con Outside. Así es que espero lo disfruten. Y por ahí les cuelgo la playlist en las historias. Sigan con nosotros en redes sociales para que se enteren de los invitados que vamos a tener ya el próximo martes, que arranca octubre. Octubre que es un mes hermoso por muchas razones. Así es que, pues se suma que es el aniversario de la hora de David Bowie y también el aniversario de la visita de David a México. Así es que no se pueden perder por nada el mundo octubre en Grita Radio, en la hora de David Bowie. Los dejo con Max y Soundtrack. Yo fui Luis Márquez. Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar. Bye, bye.